El balneario ubicado más al este de Uruguay te espera. La barra del Chuy se recuesta sobre el océano Atlántico y es la primera imagen de nuestras costas para quienes llegan desde Brasil. Su parque acuático único en la región asegura diversión y adrenalina en un ambiente seguro y con los servicios necesarios. La vera del Arroyo ofrece un remanso para contemplar el paisaje desde sus orillas, para realizar deportes náuticos o pesca deportiva y paseos por su curso de agua. Disfrutad un fin de semana único en el balneario más oriental de la costa uruguaya.